Hola, 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 amiga, amigo. Gracias por acompañarme una semana más, un video más. Bueno, vamos a darle todos la bienvenida al enigmático. A ver si lo puedo decir correctamente, Mercurio retrogrado. Déjame decirte que esta energía planetaria definitivamente que nos va a tocar a todos y de repente pues nuestro mundo puede como que parecer un poquito así, como que todo va a ir marcha atrás y como que, ay Dios mío, nada funciona y estoy en mis emociones. Pues sí, realmente el impacto y la y la influencia del planeta Mercurio, lo que va a suceder contigo y conmigo es que nos va a brindar, vamos a ponerlo así, una oportunidad para reflexionar, revaluar, recalibrar nuestra vida, nuestras decisiones y conjunto a esto, como siempre, cada vez que existe un retrógrado, va a ir provocando algún tipo de obstáculo. Muy bien, puede ser una lentitud en cómo tomas decisiones, esto puede ser tranques en la comunicación, fallas tecnológicas, algún como que sentimiento ahí de nostalgia. De repente estás tranquila, estás tranquilo y como que te quedas frisada, frisado y comienzas a pensar en alguien que capaz habías perdido, alguna emoción que como que ya habías vencido esa vibra y de repente vuelve y cae, pero no tengas miedo porque esta energía es necesaria. ¿Por qué? Porque dentro del caos existe la sabiduría, ¿verdad? Hay una lección dentro del tranque, dentro de la pausa y que en esta ocasión nos vamos a estar recibiendo con la energía del planeta Mercurio. Muy bien, ahora bien, ¿cómo esto va a afectar tu signo? Vamos a ver cómo esto va a proyectar tu signo en sol, en luna y ascendente, así que mantente atento a tu signo porque tu lectura comienza, comienza ya. Vamos a comenzar con el signo de Aries. Vamos a ver qué energías tienes Aries y vamos a ver cómo impactará la energía del planeta Mercurio a tu signo, muy bien. ¿Qué tenemos para Aries? Aries. Vamos a ver. Aries, si estás lista, listo para escuchar el mensaje, dale me gusta al video ahora. Pues mira, interesante energía que viene a ti. Yo estoy viendo sorpresas inesperadas que llegan para ti, Aries. Estoy viendo que conjunto a ciertas sorpresas vienen oportunidades para que tú cambies de rumbo, cambies de decisiones, cambies de planes. Entonces, yo estoy viendo aquí que tú estás manteniendo una mente abierta, te estás preparando para adaptarte a ciertos cambios de ciclos en tu vida, la cual eventualmente van a brindarte unas nuevas oportunidades tan lindas, tan hermosas. Así que yo creo que el impacto de este retrógrado es para que tú de repente te caigas en esa reevaluación, caigas en ese momento presente y digas, espérate un momentito, hay algo aquí en mi vida que yo tengo que cambiar. Porque cada vez que doy un paso para el frente, algo sucede que mi progreso está retrocediendo, ¿verdad? Entonces, las energías lo que me están indicando es que a pesar de que tú tengas retos, desafíos, esto definitivamente va a ser una oportunidad para que tú puedas construir algún futuro más sólido, esto ya sea en el amor, ya sea en el dinero o simple y llanamente en tu vida, en categoría general. Muy bien. Así que te veo aquí, mira, aquí estás. Algo nuevo, algo distinto, algo que dices, ¿sabes qué? Tengo que comenzar a restablecer una fundación nueva porque yo no quiero estar estancada. No quiero estar estancado. Muy bien. Así que mucha suerte, Aries. A ver, a ver, vámonos con Tauro. Vamos a ver qué energías se encuentran para Tauro en este impacto planetario. Tauro, ¿estás lista? ¿Listo? Dale un me gusta al video ahora para que me dejes saber que estás lista, listo para recibir el mensaje que te toca. Vamos a ver cómo te impactará la energía del planeta Mercurio. Sabes que yo estoy viendo aquí que durante este periodo de retrogración, si así es que se dice la palabra, yo estoy viendo que tú pudieses estar sintiendo algún tipo de necesidad de alejarte de algo o de alguien que ya no te sirve, que ya no te inspira ese amor, esa motivación. Yo estoy viendo aquí que de repente tú estás animándote luego de este periodo de reflexión a buscar algún otro camino, ¿verdad? Otro camino en donde tú puedas manifestar alguna relación que sea más auténtica, que no sea solamente en la superficie, ¿me entiendes? Entonces estoy viendo que andas explorando tus emociones, si andas entrando en ese periodo de reflexión en donde te va a poner a pensar en el pasado, los patrones del pasado, las relaciones del pasado, ¿sabes? Pero cada una de esas experiencias te van a llevar a una lección y creo que es el impacto de la energía del planeta Mercurio que te está indicando toma el tiempo para reflexionar, no para que sufras dentro de las memorias del pasado, no, sino que para que puedas encontrar la lección dentro de esas memorias porque te veo cambiando, te veo manifestando algo o con alguien y es algo más honesto, es algo más auténtico. Así que toma esta oportunidad, explora tus emociones, permítete soltar lo que te está frenando, muy bien, lo que te está trancando, ya sea emocionalmente, físicamente, tangiblemente, permítete poner los dos pies sobre la tierra y decir, ¿sabes qué? Ya basta. Voy a soltar el estado de ánimo, voy a soltar aquella relación tóxica, voy a soltar aquello que ya no me hace sentir feliz y vas a poder encontrar algo más en la cual te va a dar ese equilibrio emocional que tú necesitas a medida de que puedas seguir hacia adelante, muy bien. ¡Wow! Aries, cuéntame, cuéntame, perdón, Tauro, 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 cuéntame cómo te va, muy bien. ¡Ay, me encanta! A ver, a ver, sigamos con Géminis, vamos a ver qué energías esperan para ti, cómo impactará tu signo zodiacal, Géminis. ¿Qué tenemos para Géminis en sol, luna y ascendente? ¡Vamos! ¡Uh! Comenzamos con unas energías bastantes transformativas para ti, Géminis. Pues mira, tengo aquí empoderamiento, yo estoy sintiendo aquí con esa energía, es como que andas tomando un momento para entender cuáles son tus tentaciones, entender de repente cuáles son aquellos deseos de hábitos, deseos oscuros, ¿verdad? Pero también estoy viendo que andas reconociendo durante este periodo de retrógrado que hay ciertos cambios en tu vida que ya tienes que comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque ya están afectando no tan solo tu salud mental, sino tu salud física. Entonces, esa energía de la muerte simple y llanamente es una invitación para que comiences a caer en reflexión, analizar, recordar todo aquello que sabes que ya no te hace bien y que necesitas cambiar. Ahora bien, recuerda, eso es simplemente un guía. Solamente tú puedes decidir a través de tu propio libre albedrío cuando comenzar a hacer estos cambios. Muy bien. Así que yo estoy viendo aquí que existe una gran oportunidad que se te quiere presenciar como abundancia, dinero, oportunidad para que tú tomes ciertos pasos hacia adelante y te sientas bien con la incertidumbre y no sientas esa energía de victimización, esa energía de que Dios mío, nada me sale bien, todos están en mi contra, etcétera, etcétera. El impacto de este retrógrado planetario te va a permitir observar cada una de estas emociones o creencias limitantes. Muy bien. Porque veo aquí la necesidad de que tú continúes manteniendo el control sobre cada uno de tus impulsos. Algunos de ustedes tienen un temperamento, un carácter bastante fuerte y entonces esta energía del planeta Mercurio te está dando un pare como que mira, tranquila, tranquilo, respira. No permitas que la negatividad te atrape, ¿me entiendes? Así que es hora de que te enfoques en transformar cada uno de lo que tú entiendas, ¿verdad? Que puede ser una debilidad. Vamos a transformarlo hacia lo que puede ser una gran fortaleza. Muy bien. Guau, guau, guau. Buena suerte. Vamos a ver y continuamos con cáncer. Vamos a ver cómo afectará este impacto, ¿verdad? Del planeta Mercurio hacia lo que se considera un retrógrado y eso es algo, muchas personas lo toman negativo, pero yo lo tomo muy positivo, ¿verdad? Porque son situaciones energéticas inevitables, pero es para nuestro propio crecimiento. ¿Qué tenemos para cáncer y cómo afectará estas energías para ti, cáncer? Pues mira, cáncer. Interesante. Yo estoy viendo que esa energía del planeta va a dar a la luz muchas cosas que se encuentran a misterio. Ten cuidado con la deshonestidad y la traición. Esto puede ser a través de una persona, puede ser alguien que te esté escondiendo algo o simple y llanamente tienes esta oportunidad para reflexionar. ¿Quién pudiese, verdad? No cuestión de cuestionar y estar en duda y incrementar tu ansiedad. No, absolutamente no. Es cuestión de que tengas cuidado con la deshonestidad, con la traición, porque puede haber posible engaño de alguien o un grupo de personas. Así que es muy importante a medida de que tú puedas protegerte de esto, es que tú mantengas tus límites y que confíes en tu espíritu, la cual es tu intuición. Muy importante, confía en tus límites y no busques la validación de otras personas para sentirte feliz. ¿Me entiendes? Así que este impacto planetario va a haber muchas cosas que van a salir a la luz y eso es algo, sí, algo que duele un poquito, pero esto es todo para tu propio bien. No vas a estar sola, no vas a estar solo en estas noticias. Déjame decirte, confía porque tus ángeles están ahí contigo. Tienes aquí la energía de las fuerzas, claro, es una representación. Para muchos del arcángel Gabriel que te acompaña y te va a dar esa fuerza divinamente hacia tu espíritu para que te sientas bien, te sientas renovado y eventualmente vas a tener victoria sobre lo que sea que se encuentre escondido al momento. Muy bien, cáncer. Así que habrá alguien por ahí que pudiese estar mintiéndote. Dale me gusta a este video y coméntame un poquito en los comentarios. Muy bien, buena suerte. Vamos a continuar con Leo. Leo, vamos a ver cómo estas energías afectarán tu signo. Mercurio retrogrado está en pie y en popa. No sé lo que significará eso en tu país, pero perdona si significa algo de repente así un poquito, un poquito loco. Vamos, Leo. ¿Qué tenemos para Leo? ¿Qué impactará tus energías, Leo? ¿Cómo esto y qué representa esta energía retrograda para tu signo en Leo? Mira, de acuerdo a esas energías, de repente siento que te pudieses estar sintiendo un poquito perdida, perdido dentro de esa transición, Leo. Tranquila, pues porque aunque sí hay preocupación, sí puede haber ciertas incertidumbres hacia tus situaciones actuales en la vida. Esta energía del retrogrado te va a dar ciertos momentos en donde de repente tú vas a sentirte en escasez. Te vas a sentir un poquito preocupada, preocupado, pero estoy sintiendo que puede ser más en el área financiera, ¿verdad? Pero veo aquí dos energías que te esperan, las cuales son las cuales son maravillosos. Energía de la rueda de la fortuna y tienes la energía del amor. Energía de nueva oportunidad. Energía de las, de copas. Así que yo estoy viendo aquí que no debes de temer. Si necesitas ayuda, pídela. Si necesitas nuevas oportunidades, búscalas. Porque es que veo que hay ciertas áreas en tu vida, ciertas ya experiencias vividas en la cual te van a ayudar, te van a ayudar a aprender las lecciones más valiosas en medio de este, de este tranque, de este desafío. Entonces estoy sintiendo así que de repente sientes como que Dios mío, esto no cambia, necesito más dinero, necesito un cambio laboral, necesito un cambio de lo que fuese de relación. Tranquila, que esta energía del impacto de retrógrado va a transicionar, pero el consejo para ti Leo es busca ayuda, busca las oportunidades, porque eventualmente cuando esa transición termine, esas oportunidades se te van a aparecer, van a aparecer para ti, muy bien. Así que dale me gusta al video y bueno, déjame saber un poquito de tu historia en los comentarios, me encantaría saber de ti, muy bien. Buena suerte. Bueno, seguimos con Virgo. ¿Cómo estás Virgo? Dale me gusta al video ahora para saber que estás lista, listo, para ver cómo impactará este retrógrado planetario a tu signo. Vamos a ver que te espera Virgo en Sol, Luna y Ascendiente, muy bien. ¿Qué vemos aquí? Interesante Virgo. Pues mira, yo lo que puedo ver aquí en cuanto a el impacto de la retrogración del planeta Mercurio, estoy viendo aquí que de repente puedes estar sintiendo la carga, la carga emocional sobre las distintas responsabilidades que tienes al momento, la distinta carencia que tienes al momento. Y de repente todo esto al no moverse, porque eso es lo que hace el retrógrado. Te para y te impulsa a volver a revaluar antes de impulsarte hacia nuevas experiencias, nuevas decisiones. ¿Me entiendes? Entonces, este impacto puede ser que te sientas como más retos, más desafíos, más desafíos, ¿verdad? Pero yo estoy viendo aquí que eventualmente, definitivamente que tú tienes la, esa determinación, todo, esa determinación, ¿verdad? Todo lo que tú necesitas para seguir hacia adelante, para superarte, para vencer ese obstáculo, lo tienes. Entonces, sin importar el espacio, el tiempo en espera, sin importar el desafío, definitivamente que tus guías te van a ayudar, la misma energía universal te va a ayudar a superar cualquier tipo de obstáculo. Te veo aquí eventualmente tranquila, tranquilo, pero también veo que estás manteniendo tu enfoque y estás confiando, pensando en que todo el proceso de tu vida, de tus situaciones, lo que sea que esté estancado con esta energía del 10 de bastos, hay que parar, reorganizar, volver a ver exactamente cuáles de esas, de esos 10 bastos, cuántas puedes soltar. Y es el propósito principal de esta energía planetaria que te ayuda a parar, para que tú entiendas, mira, antes de que te desgastes emocionalmente, antes de que te desgastes físicamente, pues, es hora de reevaluar. Así que coméntame un poquito, si estarías tú dispuesto a reevaluar tus responsabilidades una vez más, esto puede ser emocionalmente, esa carga emocional, estarás cargando con emociones, con energía de otras personas. Cuéntame un poquito en los comentarios y vamos a ver cómo, cómo esto, esta transición y obra para ti, muy bien. Así que, buena suerte. Bueno, sigamos con Libra. ¿Cómo estás Libra? Dale me gusta al video ahora mismo para saber que estás lista, listo. Para escuchar el mensaje, vamos a ver cómo está o pudiese afectar tus energías del planeta Mercurio y su retrogrado. Vamos a ver qué tenemos para Libra. Libra, 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 Libra. Pues mira Libra, cuando hablamos de impacto planetario y cómo esto va a influenciar tu signo zodiacal en sol, luna y ascendente. En primer lugar, yo estoy viendo que durante este periodo planetario es muy importante que tomes el tiempo para descansar, tomes el tiempo para revitalizarte y tomes el tiempo para reflexionar. Muy bien. Es muy importante que tomes el tiempo para fluir, salirte de algún tipo de distracción y poder encontrar paz interior. Y a medida de que puedas encontrar esa paz interior, hay que desconectarse de todo lo que esté produciendo en ti tensión. Muy bien. Lo que es la meditación, lo que es la meditación, el estar enfocada, enfocado en el momento presente, el autocuidado, el autoamarse. Es muy importante que van a ser tus mejores, чтобы túziehen la mente. Y va a ser tus mejores, mejores aliados en esa situación. Tienes aquí la energía del colgado fluyendo, tomando el tiempo para descanso sin importar lo que digan los demás. absorbiendo hasta que recibas la claridad mental la claridad espiritual que tú necesitas para que puedas llegar a esto hay que tomar el tiempo para reflexionar descansar y ya verás que cada uno de esos pensamientos están causando esa esa pereza esa ociosidad de esa ese tranque mental todo esto se va a ir aclarando muy bien esto puede ser muy referente a una persona en específica pero habría que irnos un poquito más extensivo en eso muy bien así que pendiente a próximas lecturas para ti pero sabes que libra toma el tiempo por eso es que en este periodo de retrogrado es importante porque nos para nos frisa para que nos podamos reparar revitalizar y así con esa energía nueva podamos tener una mejor visión hacia lo que queremos manifestar muy bien cuéntame un poquito de tu historia en los comentarios me encantaría saber de ti hasta la próxima bueno bueno vamos a continuar con escorpio vamos a ver qué energías te están acompañando durante este mercurio en el retrogrado dios mío como que no me sale la palabra bueno continuamos escorpio recuerda hay unas lecturas por ahí en la sección de vídeo bajo tu signo veo que o no te llegan las notificaciones o me parece que el interés no está muy muy arriba así que si deseas más contenido bajo tu signo muéstrame a través de tus me gustas y de tus visualizaciones de la única manera bueno que tenemos para escorpio ok pues mira escorpio luego de la oscuridad viene la luz estoy viendo aquí que cuando hablamos sobre el impacto planetario en tu signo durante esta transición va a traer pongámosle ciertas revelaciones revelaciones importantes dentro de estas revelaciones importantes va a surgir una oportunidad va a surgir algo nuevo que te va a animar no tan solo para que enfrentes el dolor de tu pasado sino que también puedas renovar tus energías y decidir quiero continuar viviendo en el pasado deseo continuar viviendo en las heridas del pasado o prefiero comenzar a aceptar alguna situación en donde no he podido cancelar no he podido perdonar voy a tomar esta oportunidad en este mercurio retrógrado que lo que hace es es que te tranca te frisa y ves como que te sientes más emocional sientes que estás reflexiva reflexivo nostálgica nostálgico en vez de sentirte más triste más ansiosa comienza a preguntarte por qué me siento así porque estas memorias aún están viniendo a mí esa va a ser la oportunidad para que tú decidas aceptar perdonar el pasado para que luego de esta transición puedas recibir esta nueva oportunidad esto es un gran momento para ti sabes escorpio porque esas energías se están proyectando en un momento de renacimiento y transformación para ti todo está en tu decisión y en base a tus decisiones en lo que tú decidas escoger baja luego comenzar a identificar esta esta gran gran oportunidad así que cuéntame un poquito de tu historia de tu jornada ya sea en el amor lo que fuese comentó un poquito en los comentarios abajo sabes que te quiero mucho escorpio mucha suerte hasta la próxima bueno y continuamos con sagitario cómo estás amiga amigo vamos a ver cómo este estas energía del planeta mercurio están afectando te así que yo te invito a que le des me gusta al vídeo ahora para que me dejes saber que estás lista listo para escuchar el mensaje así que vamos a ver cómo impactará esas energías del planeta mercurio perdón tengo dos alergias ya saben los que padecen de alergias es una cosa seria y de tortura bueno qué es lo que veo aquí yo estoy viendo que algo paró aquí hay un algún tipo de rechazo anteriormente y aquí es donde viene el la energía del planeta mercurio yo estoy viendo aquí que esas energías de algún tipo de rechazo algún tipo de no lo que va a hacer que en estos momentos te va a poner en una posición pensativa una posición pensativa una posición de reflexión una posición de preguntar el porqué me ha pasado esto el porqué ocurre siempre ocurre lo mismo verdad yo estoy viendo aquí que esta energía la cual es la mayor energía en estos momentos que es la arcana mayor de la estrella te está indicando que viene esta energía planetaria no para desviarte de tu meta sino para inspirarte para que puedas revitalizar reorganizar realocar tus sueños exactamente qué es lo que tú quieres manifestar qué es lo que tú quieres atraer a tu vida y entonces yo estoy viendo aquí que esta energía durante esta transición te va a recordar de que siempre hay esperanza la esperanza es lo último que se pierde incluso en los momentos más oscuros mantén tu visión mantén tu misión clara y sigue sigue tu corazón sigue tus instintos sigue tu intuición que te va a llevar al camino hacia esa estrella norte porque veo que hay algo aquí que tú quieres manifestar y tú no te dejas caer fácilmente pero eventualmente es importante que no permitas que el no no permitas que el rechazo no permitas que la necesidad tan ardua para poder complacer o manifestar a alguien te desvía de tu propia misión la energía del planeta mercurio va a permitir que tú entres en o no va a permitir te va a forzar para que tú entres analices canalices y acciones de acuerdo a lo que realmente tú deseas hacer cuéntame en los comentarios te quiero bueno vamos a seguir con capi capricornio cómo estás capi cómo te encuentras amiga amigo vamos a ver cómo impactará en este hermoso planeta que nos pone ahí como que nada funciona porque no funciona dios mío me siento trancada me siento frizada vamos a ver cómo impactará esta energía planetaria a tu signo en sol luna y ascendiente para el signo de capricornio gracias capi gracias capi por tu apoyo incondicional eres el signo que más ve el canal gracias continúa ese apoyo porque obviamente sin ti este canal pues se asumirá que se desconectará si no fuese por ti así que gracias capi así que gracias capi vamos a ver qué energía se presentan para ti capi cuando hablamos sobre planeta mercurio yo estoy viendo aquí que de repente durante esta transición vas a sentirte balanceando muchas cosas y recreando equilibrando muchas de tus responsabilidades no tan sólo tú quieres progresar en el amor pero tú también quieres progresar en abundancia en dinero así que veo que estás esta energía planetaria te está poniendo en esa energía en ese estado de ánimo cuestión de que tú pares frenes y comiences a balancear las otras áreas en tu vida y no simplemente enfocarte en algo en específico es muy importante que tu visión parte de tu visión sea buscando el balance familiar buscando el balance de relación buscando el balance de trabajo buscando el balance primordial que eres tú ¿me entiendes? dale me gusta al vídeo si si ya estás escuchando si estás lista para escuchar más pero déjame decirte que es cuestión de balance y veo que estás adaptándote muy bien porque tienes muchísimas cosas que quieres lograr familia amor responsabilidad carga emocional porque quieres progresar reflexionando en lo que ya has logrado esperando que esas que esa cosecha continúe en tu vida todo eso lo vas a poder lograr no te preocupes que todo esto lo vas a poder lograr pero en estos momentos el impacto del planeta mercurio te está indicando para respira respira analiza en qué áreas en tu vida ya has creado el balance y en qué hora en perdón en qué otra área de tu vida necesitas crear ese balance antes de proveerte presenciar nuevas oportunidades y esa claridad que tú buscas y una oferta inesperada y wow vienen cosas sumamente buenas para ti te espera un viajecito y si no de repente vete de fin de semana pero estoy viendo aquí algún tipo de viaje para algunos de ustedes aprovecha comparte ama busca ese balance continuamos con acuario cómo estás acuario vamos a ver cómo impactará tu signo zodiacal las energías del planeta mercurio que está a punto o ya mismo en retrogrado qué significa esto la energía del planeta se para ahí pup y no se mueve no se mueve se mueve lento o mueve para atrás ese planeta y aquellos signos que están ahí a su alrededor que eventualmente nos va a tocar a todos siempre hay un impacto habría que entrar un poquito más en cuanto a la casa astrológica y demás pero no creo que tengas tú mucho tiempo para complicarte la vida verdad así que vámonos con lo básico vamos a ver en cuanto a las energías cómo esto afectará tu signo vamos con el signo de acuario en sol luna y ascendente vamos a ver por qué y qué y o cuál será el impacto cuando hablamos de acuario pues mira interesante energía que estoy viendo aquí yo estoy viendo que de repente aquí hay una acción una acción al impulso yo estoy viendo que pudieses estar sintiendo aquí de repente algún algún deseo de aventura como que dices no nada me va a parar yo aunque me pare el planeta mercurio yo voy a seguir hacia adelante y voy hacia lo que quiero wow acuario estás bien animada bien animado y te mantienes positiva te mantienes positivo a lo que fuese que que viniese estás así como un wow dame un poquito de esa energía así que yo lo que veo aquí es que vas a ir animándote estás abrazando aquella inspiración lo que quieras hacer aquel deseo estás abrazando lo inesperado e inclusive algunos de ustedes mira ahí están ahí tomando ahí riesgos pero son riesgos calculados muy bien no es que te vas a ir a lo loco hacer cosas que de repente te causen daño etcétera o alguien más absolutamente no yo estoy viendo que ya tú tienes una decisión que capaz en eh antes de este impacto planetario estaba hasta un poquito dudosa dudoso no sé qué debo de hacer me comunico no me comunico yo creo que tú estás en esa transición en donde mercurio dice para reflexiona pero acciona así que yo veo que este impacto planetario no te va a parar yo te estoy viendo a ti con mucha aventura mucho deseo mucho ánimo y estás simple y llanamente abrazando lo inesperado tomando riesgos ahora bien sigue tu intuición sabes eh permite obviamente que la curiosidad guíe tus pasos pero eh utiliza tu intuición la cual es escucha tu espíritu que te va a hablar dentro de este periodo de acción y no tomes decisiones al impulso muy bien que puedan afectar capaz algún beneficio y alguna celebración alguna victoria eh muy importante para analiza reflexiona y luego toma una acción por más deseo que tú quieras la aunque te di aunque digas pues mira yo realmente pues no me interesa esto yo simple y llanamente necesito abogar necesito hablar necesito accionar y realmente pues no me interesa lo que digan los demás perfecto pero utiliza tu intuición utiliza tu intuición y no tomes decisiones al impulso pues porque esto puede afectar el en inglés se dice outcome puede afectar la conclusión de lo que quieres resolver si me entiendes me entiendes dale me gusta escribe un poquito de tu situación en los comentarios me encantaría saber de ti si eres nuevo al canal suscríbete forma parte de la familia es muy importante que le des me gusta por dos razones para que me digas que te gusta el contenido y también para que me digas me encantó me gustó vamos a compartir te quiero mucho seguimos con piscis piscis cómo estás vamos a ver cómo van va a influenciar el planeta mercurio a tu signo en sol luna o ascendente piscis dale me gusta el vídeo ahora para saber que estás lista listo para escuchar el mensaje que te toca ay mercurio planeta mercurio que tienes para el signo de piscis y cómo tu energía va a afectar el signo zodiacal de piscis en sol luna o ascendente pues mira piscis de inmediato estoy viendo lo siguiente va a haber momentos definitivamente de reflexión de análisis esas son energías que son de invitación para ti piscis entonces veo que la energía de mercurio va a traer momentos claro de sorpresa momentos de reestructuración en tu vida son momentos que son necesarios porque la carga es real the hustle is real tienes una carga emocional capaz de responsabilidades en donde estás sintiendo dios mío empecé a seguir hacia adelante estoy echando para atrás y aquí viene el movimiento que tú necesitas pero a medida de que exista o ese movimiento se cree crea verdad es necesario que pares en este momento y que reanalices analices reevalúes cada uno de esas responsabilidades y que y si todas esas responsabilidades te pertenecen a ti serán responsabilidades a nivel emocional serán responsabilidades a niveles tangibles en donde tú podrás capaz delegar entonces esta retrogración de mercurio te va a traer a esos momentos de reflexión y para que puedas eventualmente reorganizar tu vida puedas reorganizar la fundación de tu de tus decisiones y pueda llevarte a esos momentos de satisfacción momentos de alegría momentos de validación pero debe de existir un momento de re planificación si me entiendes eventualmente tan pronto esa transición ocurra mira qué bonito te veo en celebración total estás celebrando tus logros estás compartiendo tu felicidad con alguien especial o con un grupo de personajes específicos entonces esta energía de retrogración de mercurio simplemente está ahí para ti para ayudarte a parar reflexionar a reorganizar te para que puedas llegar a estos próximos y esas próximas energías estos próximos eventos diarios eventos semanales en tu vida muy bien porque veo aquí que ciertos deseos podrían hacerse real calidad en tu calidad en tu vida así que celebra tus logros comparte tu felicidad con los demás pero antes de eso tienes que resolver esta energía del 10 de vasos porque ya está mira a su máximo nivel muy bien así que recuerda que todas estas energías son simple y llanamente herramientas para que reflexiones y para que te sientas con esa necesidad de siempre confiar en tu intuición y en esa sabiduría personal que solamente tú puedes interpretar muy bien así que gracias por acompañarme y bueno nos vemos la próxima